¿Cómo están? Soy Santiago Echaga, yo soy Luis Palau a la edad de 22 años y la película va a estar este octubre en cines, así que espero que nos podamos ver ahí. Fue una experiencia increíble, fue un cast increíble, fue realmente una experiencia hermosa. Así que si tienen la posibilidad de verlo, ojalá así sea, porque es más que una película, es un mensaje. Así que muchos besos y espero verlos allá.